¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Taco de lija y lija Cúter, lápiz, regla y cartón pluma Cola blanca y cinta de carrocero Brocha y cola de contacto Tubo metálico y palo de escoba Un pincel, goma eva y betún de judea Pintura blanca, azul y amarilla Gueso, espátula y rodillo pequeño Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será recortar nuestras plantillas Dejaré el archivo para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Una vez las tengamos recortadas, las tendremos que pasar al cartón pluma Primero uniremos la parte A y la parte B de la hoja Ayudándonos con un trocito de cinta de carrocero Y luego copiaremos la plantilla en un trozo de cartón pluma de 5 milímetros Puedes ayudarte de la cinta de carrocero para sujetar la plantilla al cartón pluma Una vez lo tengamos dibujado, lo recortaremos Y ahora, utilizando esta pieza como plantilla, haremos otra pieza en cartón pluma de 5 milímetros Ahora tendremos que hacer dos piezas más, pero en cartón pluma de 10 milímetros Con ayuda de la primera pieza que dibujamos, trazaremos las líneas en el cartón pluma de 10 milímetros Y lo recortaremos todo Al final tienes que tener cuatro piezas Dos en cartón pluma de 5 milímetros y dos en cartón pluma de 10 milímetros Ahora que ya tenemos todas las piezas, podremos pasar al siguiente paso Ahora tendremos que encolar las piezas para poder unirlas Las piezas irán en pareja, por lo que tendremos que unir una pieza de 5 milímetros con una de 10 milímetros Y hacer lo mismo con las otras dos Encolaremos una de las caras de cada pieza, de manera de que coincidan como hemos dicho antes Una vez la cola se haya secado, podremos unir las piezas Y ahora que ya están unidas, tendríamos que tener dos piezas iguales, cada una de 15 milímetros de grosor Lo siguiente que tendremos que hacer, será realizar la hendidura donde irá encajado el palo que hará de mango Para ello, cogeremos el palo y marcaremos en cada una de las piezas su contorno El mango se introducirá entre 15 y 20 centímetros dentro de la hoja Una vez lo hayamos marcado, con ayuda del cúter de precisión, vaciaremos la zona Para ello, realizaremos un corte en la pieza de 10 milímetros Y realizaremos el vaciado de manera que la pieza de 5 milímetros quede intacta, ya que esta será la parte visible de nuestra hoja Una vez que hayamos hecho el vaciado, comprobaremos que el palo encaja perfectamente en las dos mitades Ahora tendremos que encolar las dos mitades y unirlas Para ello, nos valdremos nuevamente de la cola de contacto Dejaremos que haga su efecto y una vez lo haya hecho, uniremos las piezas Para unir las piezas y que queden perfectamente centradas, dejaremos el mango colocado en su posición Y luego pondremos una sobre la otra Presiona fuertemente con los dedos para que todo quede bien pegado Y ahora que ya está terminado, podremos pasar al siguiente paso Ahora tendremos que darle forma a la hoja y sacarle filo Para ello, realizaremos una línea guía a un centímetro del perímetro de toda la hoja En las dos caras Luego, con ayuda de la lija, igualaremos los laterales Y ahora, poco a poco, tendremos que ir dándole forma al filo de la hoja Utilizaremos la línea que hemos dibujado de un centímetro como el tope de la parte superior En cuanto al tope lateral, será la mitad justa de la hoja Que viene marcada por la unión de las dos piezas de 10 milímetros Habrá que dar lija, lija, lija y mucha más lija Así que no desesperes y tómatelo con calma En cuanto a la punta de la hoja, para conseguir un buen filo, tendremos que hacerlo en caída De manera de que la punta quede puntiaguda Si seguimos las líneas que hemos marcado antes, no tendremos ningún problema Una vez hayamos terminado de lijar nuestra hoja, ya estará lista para la pintura Pero antes, como paso opcional, voy a aplicarle una o dos capas de queso Para aplicar el queso nos valdremos de una pequeña espátula Daremos una capa fina de manera de que cubra toda la hoja Y así podremos tapar las pequeñas imperfecciones que hayan podido quedar después de haber lijado Si quieres saber lo que es el queso, para qué se usa y cómo prepararlo Dejaré un link en la descripción a un tutorial específico Una vez hayamos terminado de aplicar el queso, lo dejaremos secar unas 3 o 4 horas Y pasado este tiempo, le daremos una lija fina Y ahora sí, nuestra hoja está preparada para la pintura Pero antes de pintar, tendremos que hacer la guarda de nuestra espada Para hacer la guarda, nos valdremos de la plantilla que hemos recortado al principio Y traspasaremos esta a una pieza de cartón pluma de 5 milímetros Una vez la hayamos dibujado y recortado, con la ayuda de la plantilla Marcaremos el centro donde irá incrustado nuestro mango Y luego, con la ayuda del propio mango, marcaremos la posición exacta de este y realizaremos el agujero Con esta pieza ya terminada, tendremos que fabricar 3 más iguales Una en cartón pluma de 5 milímetros y las otras dos en cartón pluma de 10 milímetros Una vez tengamos las 4 piezas recortadas, las colocaremos en nuestro mango de la siguiente manera Primero, la que está hecha en cartón pluma de 5 milímetros Luego, las dos que están hechas en cartón pluma de 10 milímetros Y por último, la otra de 5 milímetros Ahora, introduciremos de nuevo la hoja en el mango De manera de que pegue con nuestra guarda Y marcaremos la posición de esta para hacer un pequeño hueco Y que así, la hoja pueda encajar perfectamente en la guarda sin moverse Una vez lo hayamos marcado, lo recortaremos Recuerda, este hueco tiene que ir en una de las piezas de cartón pluma de 5 milímetros Corta el hueco todo lo justo que puedas La idea es que entre a presión y no quede holgado Una vez hayamos comprobado que todo encaja perfectamente Enumeraremos las piezas y pasaremos a encolarlas Las piezas 1 y 4, que son las de 5 milímetros, solo irán encoladas por una cara Mientras que las piezas 2 y 3 de 10 milímetros irán encoladas por las dos caras Para facilitar el encolado, colocaremos las piezas nuevamente en el mango Ahora dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y cuando esté seco, uniremos las piezas Nos ayudaremos del mango para que todo quede bien centrado Cuando vayamos a unir la última pieza, la que tiene el encastre para la hoja Colocaremos primero esta en la hoja Y luego introduciremos la hoja en el mango De esta manera, nos aseguraremos de que todo quede perfectamente centrado Ahora que ya está todo pegado, solo nos queda darle forma a nuestra guarda Para ello, como en el caso anterior, trazaremos una línea a 1 centímetro del perímetro en toda la guarda En las dos caras E iremos lijando desde esta línea hasta la unión entre las piezas de 10 milímetros Lo que sería la mitad del lateral En este caso, no tenemos que darle una forma de filo, sino más bien una forma redondeada Recuerda, tendrás que pasar mucho tiempo lijando Así que, tómatelo con mucha calma y haz todas las pausas que necesites Cuando hayas terminado, ya tendrás lista tu guarda Recuerda que si quieres, como paso opcional, puedes aplicarle una capa de queso a la guarda Para que quede mejor y más fino Y ahora sí, podremos pasar a la pintura Ahora que nuestra hoja está lista para la pintura Tendremos que delimitar las diferentes zonas a pintar En nuestro caso, empezaremos pintando la parte central Que irá de color azul Por lo que delimitaremos esta zona con ayuda de la cinta de carrocero De esta manera, evitamos salirnos de la zona y manchar el resto de la hoja Cuanto más fina sea la cinta de carrocero, más fácil será dar las curvas en nuestra hoja Como yo no tengo cinta de carrocero lo suficientemente fina, he decidido cortarla con un cúter De esta manera, obtengo los pedazos que necesito Una vez esté bien delimitada la zona por las dos caras, procederemos a pintar Es muy recomendado utilizar guantes para evitar mancharte las manos Utilizaremos una pintura acrílica azul La aplicaremos con ayuda de una brocha Y luego utilizaremos un rodillo para alisar las zonas, quitar el sobrante y ayudar a que la pintura seque antes Daremos tantas manos como creamos convenientes Hasta que estemos conformes con la pintura Una vez estemos conformes, retiraremos la cinta de carrocero No te preocupes si a pesar de las delimitaciones, la pintura ha traspasado un poco los límites Después lo arreglaremos todo Ahora dejaremos que seque bien la pintura Y una vez esté seca, continuaremos con el siguiente color Ahora tenemos que pintar la otra parte de nuestra espada La que va de color amarillo Para ello tendremos que delimitar, como hicimos antes, la zona En este caso tendremos que cubrir con cinta de carrocero la parte central de nuestra hoja La que pintamos antes de azul Una vez tengamos bien cubierta toda la zona Podremos observar los pequeños desperfectos que quedaron antes Para poder solucionarlos, lo que haremos será darle una capa de pintura blanca Antes de aplicar la pintura azul Una vez que hayamos terminado de aplicar la pintura blanca Del mismo modo que hicimos antes Primero con brocha y luego con rodillo Dejaremos que se seque Y cuando se haya secado, comenzaremos a pintarlo de amarillo Ahora que ya está seco, podremos aplicar la pintura amarilla Recuerda, primero con la brocha y luego con el rodillo Una vez que estemos conformes con el acabado de nuestra pintura Retiraremos la cinta de carrocero Es probable que, de la misma manera que antes La pintura haya conseguido exceder las zonas que han sido cubiertas Pero como te dije antes, no te preocupes En el siguiente paso lo arreglaremos Ahora solo dejaremos la hoja a un lado Y esperaremos a que se seque la pintura Ahora que la pintura amarilla está seca Cogeremos un par de tiras de cinta de carrocero Y con la ayuda de un pincel pequeño y fino Retocaremos los pequeños fallos que han quedado en la pintura No te preocupes si no queda perfecto Con el último paso arreglaremos todo eso Ahora dejaremos secar nuevamente la pintura Y mientras se seca pasaremos a pintar la guarda Lo primero que haremos para poder pintar la guarda Será aplicarle una imprimación de pintura blanca Esta imprimación de color blanco es opcional Lo dejaremos secar Y una vez esté seca la pintura Le aplicaremos una o dos capas de pintura amarilla Y las dejaremos secar Y mientras se seca podremos pasar al siguiente paso Aquí llega el último paso con respecto a la pintura Lo único que tendremos que hacer será Aplicar con la ayuda de una servilleta Betún de judea en toda la espada Puedes ayudarte del mango Para poder pintar las piezas con mayor facilidad Extiende bien el betún de judea Intenta que no queden acumulaciones La servilleta irá absorbiendo poco a poco el exceso Como puedes observar Esas pequeñas imperfecciones que había antes Ya no existen Aplicaremos betún de judea Tanto en la hoja como en la guarda Lo dejaremos secar Y una vez esté seco Podemos aplicarle unos toques de pintura dorada Para que resalte más y brille Lo aplicaremos también con una servilleta Y solo por las partes que hemos pintado de amarillo Eso sí, teniendo cuidado de no traspasar a la zona azul No se trata de pintar la espada de dorado Sino de darle pequeños toques de luz Para que quede más realista Ahora lo dejaremos secar todo Y una vez esté seco podremos pasar al siguiente paso Ahora tenemos que realizar el embellecedor del mango de nuestro arma Para ello montaremos el arma en el mango Y marcaremos con la ayuda de la cinta de carrocero donde empieza este Luego retiraremos el arma Y colocaremos otro trozo de cinta de carrocero en el lado donde se encontraba esta De esta manera podemos quitar el primer trozo de cinta de carrocero que pusimos como guía Y dejar libre la zona para poderla encolar Ahora cortaremos un trozo de goma eva de 2 cm de ancho por unos 50 cm de largo Una vez lo tengamos cortado enrollaremos la punta sobre el mango Formando un pequeño ángulo Y marcaremos este ángulo con un lápiz Para posteriormente con ayuda del cúter de precisión cortarlo De esta manera nos aseguraremos de que la goma eva encaje perfectamente en el mango Sin que quede montada una parte sobre otra Ahora pasaremos a encolar tanto la pieza de goma eva como el mango Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y una vez esté seco comenzaremos a enrollar la goma eva sobre el mango No importa que la goma eva cubra todo el mango ya que luego lo cortaremos a la medida exacta Una vez lo hayamos enrollado comprobaremos que todas las piezas encajan perfectamente Y luego tomaremos la medida a la que tendremos que cortar el mango En el vídeo lo corto a 13,5 cm pero posteriormente me di cuenta de que la medida exacta son 11,5 cm Así que lo cortaremos a esta medida Utilizaremos un trozo de cinta de carrocero para marcar la zona de corte Lo cortaremos utilizando una segueta Una vez que esté cortado tendremos que aplicarle un acabado similar al de la espada Para ello utilizaremos un poco más de betún de judea Y lo aplicaremos como hicimos antes con ayuda de una servilleta Eso sí, no te olvides ponerte los guantes para proteger tus manos Ahora que ya está todo pintado solo tendremos que montarlo Para realizar el montaje utilizaremos cola blanca Pondremos un poco de cola blanca en la unión entre la hoja y la guarda Y luego pondremos también cola blanca alrededor de todo el tubo Extenderemos la cola blanca con ayuda de una brocha Uniremos todas las piezas y las dejaremos secar Ahora ya tienes terminada la espada Pero recuerda, la palutena se constituye de dos espadas gemelas Por lo que para poder tener terminado el arco Tendrás que hacer otra exactamente igual Una vez la tengas hecha podremos pasar al siguiente paso Este último y sencillo paso es simplemente la unión de la palutena En nuestro caso, para poder unir las dos espadas Utilizaremos un trozo de tubo metálico de un diámetro ligeramente inferior Al del tubo que hemos utilizado como mango Cortaremos un tubo de aproximadamente 15 centímetros De manera de que 7 centímetros y medio Entren en cada uno de los extremos de los mangos de cada una de las espadas De esta manera, obtendremos una unión bastante firme Y cuando queramos separarlos, solo tendremos que tirar Y ahora sí, aquí está terminado tu arco de palutena Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay Si te ha gustado el vídeo, dale a like Si te interesa lo que hago, suscríbete Si tienes alguna duda, deja un comentario Y nos vemos en el próximo tutorial